Es la primera estoma, Mariela está haciendo ahorita el... ¿Qué tal Mariela? Estoy embalándola. Esto es para economizar, ¿no? Ya. ¿Qué sabe? Este canal es para economizar. Claro, aquí nos pasamos los tips. Ya, esto por ejemplo es un moño. Ya. Son truquitos para nuestros seguidores. Son pequeños tips. Cortoviasco. Pequeños tips, Marielasco. Nadie me roba y te apuesto que mi maleta va buena y la tuya está ahí. Aquí vemos mi maleta, ya está totalmente embalada. Aquí puedes ver. ¿A este al ecuatoriano? No, es así. Ay, sí, ¿cómo se dijo? Yo te raro. Marielón. ¿Qué? Marielón. Marielón. Nadie me robó. Por supuesto ni Tierra le he vestido aquí. Ni Tierra. Ni Tierra. No publiqué esto, ¿por qué? Ponte que me dé like, Tierra. Ponte más de ahí. Listo con Mariela para salir. Este es nuestro primer... Bueno, sí, nuestro primer viaje juntos. ¿Y el último? No, esperamos que vengan muchos más, muchos, muchos más. No, ¿verdad, Mariela? Ella está contenta de viajar conmigo. Sí, claro, bastante. Ay, se le contaron. Bueno, todavía estamos esperando para que nos hagan el check-in. Ha demorado un poco el asunto, son aproximadamente ya las 9 y 30, pero creo que estamos como que en la hora promedio. No, o sea, el clima está bastante complicado de donde vamos, pero creemos que con estos abriguitos puede ser suficiente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si son las 9 y 35. ¿No tienes hambre? No. ¿Todo bien? ¿Documentos? ¿Pasaporte? En regla, en regla. Sí, tienes que... Bueno, ya estamos aquí esperando nuestro vuelo. Es el 259. El 259 es el que está acá. Nuestro primer vuelo es el 259. Y sale... Y bueno, pues la espera, desespera, dicen. Todavía seguimos aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Esperando y Mariela, ¿qué tal? Pasamos migración, todo bien. No muchas preguntas. No, no se dieron cuenta de la droga. La droga que llevamos porque nos tomamos las pastillas porque estamos agripados y eso va en nuestra sangre. Es verdad. Un poco aburrido. ¿Todo tienes hambre? No. 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 ¿Vamos a comer? No. No, ¿tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Un poquito. Porque no desayuné, generalmente yo no desayuno. Pero ahora como que con la espera, el frío y todo, como que así te da un poquito de hambre. Yo sí desayuné. Para que no me cojan los nervios. Mi estómago así, van a pensar que tengo droga en el estómago. Que no quieres, pero después te revitan las cápulas. Bueno, ya nos llamaron, ahora sí, a abordar, a abordar, y nuestro vuelo 259 por fin ya está. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Lista para que se caiga el avión? ¿Qué pasaje? Bueno chicos, ya estoy dentro del avión. Pero pasó una cosa terrible. El asunto es que la aerolínea o la agencia hizo como que un error con mi nombre. Última hora como que me asignaron a primera clase. Así que estoy en primera clase. Pero a Mariela le tocó la clase ejecutiva. Originalmente la clase económica. Originalmente no tocaba la clase económica. Pero como pasó un problema con mi nombre y lo ingresaron mal. Y tuvieron que volver a reingresar. Y cuando volvieron a regresar ya no había la clase económica. Solamente primera clase. Pues para no perder este vuelo, la aerolínea me manda en primera clase. Solito, sin Mariela. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? La aerolínea está bravísima. Porque bueno, igual nos tocó ir como que separados. Y esa no era la idea del viaje. Pero solo será durante el vuelo. Porque ya sigamos juntos. Estoy ahorita en la clase económica. ¿Qué te dije? Pero cuando llegues a... Cuando lleguemos a tierra. Tenemos que llegar. No, pero si la puedes llamar, la podemos contactar desde Whatsapp. Ahí tengo Whatsapp. Ahí tú le hablas. Porque para... Le dieron un pas... La pusieron en el pasillo en vez de ponerle su ventana. Imagínate. ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? Sí, sí. Por el aire, si sabes. ¿Qué tal, Mariela? Bien. Bien. Estaban en el aeropuerto de Panamá. Bien, muchachas. Sí, ¿cómo está la tienda? Seguimos. Ahí tenemos a Carolina Herrera. Bueno, ahorita nos toca esperar aquí en el aeropuerto de Panamá. Tres horas. Tres horas. Vamos a conocerlo un poquito. Mirar qué podemos comer. Hacer algo. Mirar. Y mirar. Hasta que llegue. Hasta que llegue, pues, el momento del momento. Y como en Ecuador no llega nada de ahí, a fin me encontré con la favorita. Usted ve y no ve. ¿Qué tal? Sí, Mariela está allá. Bueno, y seguimos en el aeropuerto de Panamá porque ya mismo abordamos nuestro avión para Nueva York. Hemos esperado aproximadamente tres horas sin almorzar. Recorrimos el Lootifree. Pero, bueno, a ver, ¿qué le podemos comentar a nuestros seguidores? Según ya nuestra propia experiencia en el Lootifree. La verdad que no hay mayor diferencia. Me tomé de hora y un tiempito para mirar y comparar precios. No hay grandes rebajas como uno podría pensar. Por allí sí hay algo que se puede escapar y que puede ser un poco más barato que en Ecuador. Pero la mayoría de cosas casi tienen el mismo valor. Lo interesante es que está libre de impuestos. Que por eso es Lootifree y todo. Pero, pues, nada, eso es. No hay mayor diferencia en las cosas. Pero estamos sin almorzar. La verdad es que preferimos comer cuando lleguemos bien porque acá es bastante complicado. Y aparte que todo está muy caro. Hemos llegado finalmente a Nueva York. Ahí está Mariela. Y nuestro amigo Ángel, quien es como nuestro anfitrión aquí. Ángel, di hola a nuestro canal de YouTube. Viajando a Nueva York. Hola, Jimmy. Finalmente. Bueno, para Jimmy Lucas. Él conoce a todo Grupo Frecciones. Finalmente llegamos. Llegamos. Y bueno, Ángel va a ser nuestro anfitrión en este maravilloso viaje. Acá atrás tengo el aeropuerto. El viaje ha sido un poco cansado, pero todo bien. Todo bien. Todo bien. Mariela, ¿lista para dar una vuelta? ¿A dónde nos dice nuestro anfitrión? ¿En dónde es? ¿Qué vamos? A cualquier parte de Manhattan. A cualquier parte de Manhattan. A ver que todo está cerrado. A ver que todo está cerrado. Y bueno, Ángel va a ser nuestro anfitrión en este maravilloso. Más aquí en el 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 maravilloso. ¡Gracias!